Hola chicos y hola chicas que tal como estáis yo de otra vez Arcano 710 en un gameplay guía de Inazuma y Leven Goaloo de Oscuridad Hoy traigo un pequeño vídeo sobre la última actualización a día de creo que ha sido hoy 18 de julio En la cual han introducido un solo jugador y se trata de Martin Flet Ya está, Martin Flet, que como veis necesita a Teo, que forma parte de los caballeros futboleros Y el traje sofisticado que se gana en super técnicas Vamos a ver donde está el tal este, como sabéis en el edificio de la izquierda Y enfoque usted por favor señorita cámara, enfoque Ahí Como veis este es el de caballeros futboleros Como veis para Teo Chaspet el chico que necesita también necesita el traje sofisticado Así que no hay de momento mucha complicación Estamos a ver cuando de una santísima vez sacan Jugadores bastante, muchísimo más mejores Porque hasta el momento menos esta que me habéis dicho que tiene espíritu guerrero Pero bueno, tampoco es para tanto Se lo podéis quitar, sabéis, para tenerlo y ya está Es lo único que merecería la pena Bien, comentaros He estado viendo ya vídeos sobre O sea, no he estado viendo He estado intentando informarme un poco de como va a ser el sombra Y he visto pues eso que las piezas del ajedrez son de otro color Y me habíais dicho de como si sin sombra se podría conseguir a Pendragón Y no se consigue a Demogro Básicamente porque los jugadores que aquí veis como alfil y todos estos No son los mismos en el otro En el sombra Así que también les conseguiré Y voy a subir vídeos de como conseguir pues Si queréis a unos cuantos de los de la última descarga Que he estado pues observando por aquí Principalmente por eso Y... 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 bien Y poco más Pues que luego Voy a subir este vídeo hoy Y también vais a tener como conseguir a Este otro chico A este de aquí A Fletch Blitzen El cual pues... eh... Al nivel 1 ya tiene 101 de velocidad Buen jugador Bueno, espero que os haya gustado Os haya servido para saber pues lo que poco que ha introducido Como podéis ver Aquí no, álbum no, aquí A Chuchat La última actualización Veis, solo... te lo dice aquí Eh... eh... Ya puedes rojear A... a Martin Flet Que para lo que es Pues creo que no sé Si luego tiene espíritu guerrero Me lo decís y lo pongo en la descripción Que lo tiene Pero yo creo que de primeras Con lo poco que te piden tanto de... Pasión y todo esto No creo que tenga nada interesante Vamos, creo Luego igual me equivoco Bueno, espero que os haya gustado Es un vídeo cortito hoy Pero luego subiré eso mismo Un vídeo de cómo conseguir a este otro jugador Nos vemos en el próximo vídeo Y... ¡Adiós!